Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, Walter aquí quien les habla, yo soy argentino, estoy viviendo aquí en Portugal actualmente y hoy es un video bien importante y diferente y les voy a mostrar como es mi lugar de trabajo aquí en Portugal, no se olviden de suscribirse en el canal y dejar su manita arriba para apoyarnos, llevo ya 4 meses aquí en Portugal y les voy a mostrar como es mi puesto de trabajo, yo trabajo actualmente como ayudante de cocina acá en Portugal, me siguen ahí, se suscriben. Bueno, aquí les muestro un poquito como es la parte de la cocina, esta es la parte donde yo trabajo, aquí toda esa área de aquí, aquí está la parte donde están las cocinas y todo lo que son las ornalles y todo lo demás, acá hay una sal, un lugar que es exclusivamente para cortar solamente vegetales, y bueno todos los accesorios que es necesario para una cocina, forno eléctrico, aquí, forno eléctrico, pueden ver ahí, acá está otra área también que están los chef, aquí está la parte donde se corta solamente carne y aquí es la área de donde se hace la recepción de las personas, sí, no sé dónde se prende la luz aquí, bueno no creo que pueden ver, pero esa es la parte del salón, todo eso es el salón, sí, voy a llegar temprano hoy, nos da para ver, básicamente este es el lugar de trabajo, aquí en Portugal, sí, recordando que llevo más de cuatro meses, esta es la parte chica donde se encuentra todo lo que es la zona de cafetería, ahí que están los otros chicos, sí, y eso gente. Chau.